... ...todos los proyectos que llevamos trabajando en la Universidad... ...desde hace bastantes años con Palmera... ...nos dan mucha alegría ¿no?... ...y cada momento que nos encontramos con ellos... ...y vemos las caras de esos estudiantes... ...que nos estamos acompañando, nos estamos ilusionando... ...nos estamos abriendo al final una oportunidad de formarse... ...y todo el mundo sabe que la formación... ...va aparejado con mejores oportunidades para encontrar un trabajo... ...por tanto es todo un lujo que nosotros podamos acompañar... ...a estos chicos y a estas chicas... ...que evidentemente sin nosotros lo tendrían un poquito más difícil... ...porque lo que llevan por su ámbito social... ...su ámbito de acompañamiento... ...lo que llevan siempre es una mochila con una carga tremenda... ...entonces aligerar esa mochila para que les pese menos... ...y se sientan acompañados y tengan mejores oportunidades... ...pues me parece que es lo mejor que puede hacer la Universidad... ...de la mano de la asociación por supuesto de ese barrio ¿no?... ...para mí participar en este programa de nuevo este año ha sido una ayuda importante... ...y una motivación a seguir estudiando... ...y animar a la gente del barrio a que siga estudiando... ...hombre, pensando que no me iba a sacar ni la ESO al principio... ...poderme sacarme ahora a un grado medio y poder seguir estudiando lo que quiera... ...es un paso muy importante. He participado en el programa como voluntaria e intentado acompañar a una chica que ha sido becada aquí... ...durante todo el programa ayudándola en lo que ha necesitado... ...y también dándole a los organizadores la información que necesitaban sobre ella. Hombre, siempre está bien, incluso aunque suene un poco egoísta a nivel personal... ...sabes que está participando en algo que hace bien a la comunidad... ...y a la gente que tiene menos oportunidades que tú... ...y también ayuda un poco a tener los pies en la tierra... ...saber que lo que tú tienes, aunque tú lo consideres normal... ...no lo es para todo el mundo. ¡Gracias por ver el video!